y estamos retornando de la pausa eh nos indican que se encuentra conectado Rodolfo Aguiar de la CTA Autónoma de Río Negro. Rodolfo, ¿Estás en línea? Sí, un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, mi compañero Ricardo Sazón y quien te habla, Juan José Belomo desde Radio Rebelde, desde el programa por el diario del lunes, la radio de Luis de Lía, te damos un fuerte saludo y queríamos arrancar con vos por el tema del lago escondido, queríamos charlar cómo se desarrolló la marcha de hoy en protesta, bueno, un poco que le expliques a nuestro público, ¿Cuál es la la protesta que ustedes están realizando en este momento? Sí, se trató de una marcha multitudinaria que llegó hasta el ingreso al lago escondido por el camino de Cacuifí a 45 kilómetros de la localidad del Bolsón. A la mañana antes habíamos movilizado en el centro de Bariloche para poner en evidencia la actuación de una justicia en este caso que interviene decididamente en favor de los poderes económicos extranjeros que actúan en la Patagonia, una justicia absolutamente subordinada al magnate Joel Lewis y por lo tanto decimos, este juez Emiliano Castro que falló y con su resolución la afectó, dejó absolutamente les protegidos a quienes nos movilizábamos pacíficamente, no, no tuvo en cuenta resguardar nuestra seguridad, nuestra salud frente a las amenazas de este ejército pago que tiene este multimillonario extranjero, es un juez que forma parte de esta misma justicia que hace muy pocos días de manera absolutamente mayoritaria nuestro pueblo ha cuestionado y nosotros decimos que no estamos dispuestos a tolerar semejante ataque a nuestra soberanía, tan tan gran humilación a a quienes habitamos el el suelo argentino y que por lo tanto si no son ellos, si no son estos jueces y políticos y políticos temerosos, sí. Perdón Rodolfo, no solo la justicia, porque ahí el poder político les quitó la protección que que debían tener, ahí ustedes debían tener una custodia policial que en determinado momento desapareció. Sin lugar a duda, por eso decimos que si no se van a animar ellos, estos jueces y políticos temerosos, vamos a ser nosotros, va a ser este pueblo organizado el que definitivamente va a derribar las franqueras en el TACUIFI, va a llegar al lago escondido y liberar estas tierras de manos extranjeras. Como usted bien refiere, nosotros decimos que el rol de la del gobierno provincial, de la fuerza de policía provincial, está fuertemente cuestionado por estas horas. La última movilización que hicimos, hicimos al lago escondido, a modo de ejemplo, el jefe del operativo estaba del otro lado de la franquera, es decir, cuidando a Lewis y no cuidando al pueblo, a quienes se deben, pero escuche bien. Resulta que ese jefe era del operativo en aquella oportunidad hace dos años, era Osvaldo Tellería, y hoy es el jefe de la policía provincial, el jefe de la fuerza a nivel provincial, es decir, que en la Patagonia, si defendés a los Lewis, a los Benetton, eso te genera inmediatamente un ascenso en la fuerza. Qué bárbaro, cómo puede ser que la dirigencia política nuestra esté tan agachada. Rodolfo, una pregunta urgente, porque nos preocupa a Jorge Rachid, que es un compañero militante, dirigente, y que sabemos que estuvo en una situación difícil. ¿Cómo está Rachid en este momento? Rachid está bien, pero de todas maneras le hemos pedido al juez que por estas horas tiene que resolver el segundo habeas corpus que presentamos, luego de que fuera rechazado el primero, que permita a un grupo de nosotros ingresar hasta donde está efectivamente Rachid para poder retirarlo por el camino del Tacuifí y todos quedarnos tranquilos que su salud está absolutamente preservada. Y con el resto del grupo que se movilizaba por la alta montaña, que se los deje también regresar a la ruta 40 por el camino del Tacuifí, porque si tendrían que hacerlo por el de alta montaña, bueno, la verdad que eso va a ser muy difícil. En este momento es el juez el responsable de la salud. Algo hay que no se comprende, porque fue la misma justicia la que dio lugar a que hubiera acceso al lago escondido, ¿no? Hay un fallo firme de la justicia que permite acceder, pero después la misma justicia se niega a que ese fallo pueda ser concretado. Sin lugar a dudas. Primero, que las costas ribereñas son públicas. Es un derecho que tenemos consagrado no solo en la Constitución Nacional, tratados internacionales, sino que en toda la legislación vigente en nuestro país. Y como usted señala... En el Código Civil. En el Código Civil es una norma que está desde, bueno, desde su redacción. Y como usted señala, además, fue el Superior Tribunal de Justicia de la provincia ya en el año 2013, el que ordenó, mediante un fallo que se encuentra firme, que se liberara este camino que el empresario inglés mantiene bloqueado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros decimos que en el sur de nuestro país las leyes están solos para que las cumplan los pobres y los más débiles. Los ricos y los poderosos tienen sus propias leyes, pero decimos, no tienen que estar tan tranquilos porque no vamos a parar hasta lograr la segunda y definitiva independencia y eso va a llegar cuando logremos echar definitivamente a los Lewis y a los Benetton de acá. Rodolfo, para que entienda un poco el público de Buenos Aires el tema concreto. Estas tierras, Joel Lewis, las compra en los años 90, compra estas hectáreas, se cuestiona esto judicialmente por una subvaluación, ¿no? Concretamente. Y cómo es el tema del lago escondido, cómo era el acceso y actualmente, ¿qué es lo que él está impidiendo? ¿Qué es lo que él impide? Hay varios accesos, hay un solo acceso al lago, para que la gente tenga una idea bien de cómo es este tema. Bueno, en principio, Joel Lewis adquiere estas tierras de manera fraudulenta, eso está comprobado en la causa, lo que ocurre es que, por supuesto, esta justicia cómplice temerosa y que debe ser investigada, porque están resolviendo absolutamente de manera parcial en favor de multimillonarios extranjeros, por lo tanto, estos jueces deben ser investigados, dejaron que esa causa por la compra de las tierras más de 12.000 hectáreas prescribieran. Lo primero, la primera reflexión, es que mientras centenares de miles de familias no pueden acceder a la tierra y menos aún construirse su propia vivienda, que es un derecho garantizado por la Constitución Nacional, paralelamente se le regalan a los multimillonarios extranjeros miles y miles de hectáreas de tierras paradisíacas, con enormes reservas de agua en la cordillera argentina, pero Lewis no sólo se apoderó del lago y bloqueó los únicos ingresos que el lago tiene, que uno es el que conocido por el camino del Tacuifí y el otro es el ingreso por la alta montaña, sino que además construyó una hidroeléctrica y con el agua del río escondido, no ya del lago, sino del río escondido, genera energía y firmó un acuerdo con el gobierno de Macri y ya nos vende la energía a nosotros los argentinos un 30% más cara a partir del sistema interconectado nacional y proyecta vender energía a Chile. Yo lo que propongo... Rodolfo Aguiar, representante de la Sete Autónoma de Río Negro, desde acá toda nuestra solidaridad con los patriotas que están luchando por la soberanía en el lago escondido y bueno, siempre acá Radio Rebelde, los micrófonos abiertos para denunciar cualquier cuestión que haga falta. Te agradezco muchísimo tu intervención y desde acá toda la solidaridad de quienes estamos muy pendientes de lo que está pasando allá. Muchas gracias, agradecemos siempre la generosidad de este medio tan importante. Un saludo para todas y para todos. Gracias. Gracias. Gracias.